Pon el culo. Ponte cara a la pared ahí. Pon el culo. Cara a la pared. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Mono no mata a mono. ¿En serio no viene a quitarme el arma? Sí que viene, sí. Está jodido. Sí que viene, sí. Putas ratas de mierda, hijos de p***, rusos estos de los cojones. Me cago en su... Me cago en su... Tanta vida. Bien, vamos. Para, para, tiempo, tiempo, tiempo. Pedir tiempo, pedir tiempo. Pedir tiempo, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡Noooo! Rubi, te juro que yo no me da cuenta. No, por Dios. Solo en Instagram. Rubi, mira el stream. Hola, amigos. Me silencio para hablar cosas en mi stream. Y cuando venga Tarifa, ahora a las 7, le damos. Estoy más nerviosa que estos nudos con diarrea, hermano. Me voy a cagar. ¡Ay! No estaba muteada, perdón. Se ha muteado todo, Peter. Esto debe ser streamers profesionales, la peña, amigos. ¿Cómo? Bueno, tranqui, ¿cómo estamos? Pero si ya he entrado yo aquí, hijos de puta. Pero que yo ya he estado aquí antes, Black. Deja de flamearme, deja, deja, ¿eh? A todos estos, Ori, veíste. Apoyos juntos, estaban en rampa. Tiempo, tiempo, tiempo. Ause rápido. No sé si es verdad. Que me acabo de cortar con un desatascador de baño. Chilena. Si no me equivoco, ¿es argentina? Una chica argentina. ¿Pero qué dices? ¿Lo has visto, Tensee o no? ¡Tensee! No, no lo he visto. ¡Pero no lo he visto! Sí, suele pasar. En plan, vaya timo de página. Suele pasar, suele pasar. En plan, el día que pierdo, es un timo a la página. Y el día que gano, está trucao. O sea, nunca pierdo. Porque pierdo, cuando aquí, al final, puedes ganar y puedes perder. Sobre todo, los subgrades, porque te lo estás gambleando. Cuando pierdo, no pierdo. Es que la página es una mierda. Y cuando gano, no gano. Es que mi cuenta está trucada. Pues algunos días perderé y otros días ganaré. Es así de fácil y simple. Me cago en t***. Quiero que conozcáis de verdad Perchita. Yo lo conozco hace muchos años. Empecé con el counter con él. Y quiero que sepáis algo, ¿vale? Perchita es la mayor puta rata que existe en el Counter Strike. Es el típico... El típico no. Es él. Él. Él es el que se queda al fondo de larga de Dusdos. Aguantando como una pedazo de puta rata. Ese es Perchita. Perchita, te quiero. Pero las cosas como son. Hay que decir verdades, bro. Las verdades se dicen siempre. Ese es Perchita. Ese es tu ídolo. El mío no. Piénsalo. Tírala. Y rota ya para... Qué buena. ¡Ojo! ¿Pit has dicho, Sandra? Sí, sí, sí. Si no se ha movido. Cuando yo mato a uno no me dice que buena. Ya. Qué rico pollo. 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 Olor a caca, ¿no? Si no os ha usado nunca lo compramos para que se lo pegase el Andy en la cabeza. Literal. ¡No! ¡No! Me cago en su puta madre. ¿Qué hace ahí Jeremy? ¿Qué hace ahí Jeremy? Ayer estuve viendo vídeos nostálgicos y salías tú en todos. Y la gente en el chat siempre se pone a llorar como si tuvieses muerto. Ya lo sé, me pasaba en un clip y me dice que me pasaba en un clip y que decías tú. Pero es que no se ha muerto, pero está haciendo el random con sus counters. La Jep ha escudido a Reb. Spike plantada. Está ahí dos para dos, eh. Ojo. Está aquí. Flipin, ¿quieres tú la WP para medio? Voy yo con el AK. Como quieras. Sí, toma. ¿Estás? Dime. ¿Me tiras a mi AK para tú con las AMEX? Estás tú flipando, Tense, muestro. Gracias, Titan, como mil deberes. De nada, Tense, ya sabes, aprendí de ti del mejor. A ver, eso que va. Con truco, la gente me está preguntando si estoy nervioso por lo de mañana. No voy a preguntar el qué. ¡Oh! Espera, espera, callad. ¡Ronaldinho Sosa! A ver, ahora démosle cinco pavos. Para que se grabe un 2VS2 contigo. Y me dice que gracias por los 300 bits es amazing. ¿Muerto, Balcón? ¿Otro pit? Real de pit. Se me ha subido a la bici. ¡Oh! ¿Me haces, por favor? ¡Oh, me haces, por favor! ¡No! ¿Me han visto flipao? ¡Yo no he deshito alzado! ¡No! 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 No se me ha hecho malo, pero se me ha traído uno corta, ¿eh? Dije que a las cuatro iba a hacer directo de la mañana. Cuando tienes razón, Álvaro, tienes razón. ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Pasadlo bien, amigos! ¡Pasadlo bien, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Mañana estamos aquí de vuelta! ¡Tenía razón! ¡A las cuatro tenía que haber hecho el directo! ¡Soy un trozo de mierda! ¡Nos vemos! ¡Muchos! ¡Los no cacones que son! ¡Infaites! ¡Buena! ¡Aquí todos! Aquí todos Dejadme este, este dejadmelo, este dejadmelo eh Este si que no me lo quitéis ¡Este si que no! ¡No! Me van a pipa Me van a pipa No veo a nadie Tiro pa, tiro pa ¡Ay! Tonto aquí detrás ¡What! Cablón que tu flotas porque eres un grupo Pero yo no puedo ir tan rápido Tú entiéndeme, entiéndeme Pero, pero Stas, por favor Que yo no lo he hecho para hacer nada Pero que me de igual, que me de igual Que me dejan los macarrones secos en la cocina y no te digo nada Y ahora cuando fallo en el conter Ah, Stas, el Stas no habla No, 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 aquí no, esto no es justo ¿Qué hacemos con los macarrones? No, ¿qué hacemos con los macarrones ahora? ¿Ahora qué tengo que hacer yo con los macarrones? Ahora los macarrones te los tendrías que comer Ah, sí, 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 macarrones para cenar No, escúchale, escúchale a mí Esta semana yo cocino el doble Limpio el doble Ah, esta semana, siempre lo arreglas igual, Rubi Tanto aquí, es B, es B, es B Voy por banana, eh Es B, es B, es B, 100% Todos B, todos B ¡Reventaos! ¡Todos reventaos! ¡Todos! Tú estás vendiendo que en SkinClub se saca más profit que en las cajas de CSGO Siendo mentira Tus insultos hacia mi persona son porque yo he dicho que en las cajas de SkinClub te dan más que las de CSGO A ver, te lo voy a explicar ¿Las cajas de SkinClub dan más profit que las de CSGO? Sí Sí, te lo dice un tío que se ha gastado 70.000€ en las cajas de CSGO, eh 70.000, dan más profit Gástate 100 pavos en ver cuánto tardas en sacar un cuchillo en las cajas normales Gástate 100 pavos en SkinClub y tienes un cuchillo Está el otro aquí Y el otro aquí ¡Papa! ¿Qué? ¿Qué es el chupo? ¿Otra cosa? ¿Pansexual? ¿Eso qué es? ¿Le metes el churro a los panes? Y no me puedo condener No me puedo condener No escucho nada aquí Aquí, aquí Rampa Algo en la rampa tiran un humo Yo tengo corta, Frankie Uno por la rampa y otro corta Me mata el de corta Ya está corta entrando En el side En el side Plantando Estoy llegando Yo tengo la izquierda Yo tengo la izquierda Solo se puede decir que digo corta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Me ha pegado ¡Bueno! Uuuh ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estábete ¡No hay ni peter! ¡Oh! ¡Ni te ha girado! ¡Ni te ha girado! ¡Ni te ha girado! ¡La canción del ninja! Tres sesenta noscopy y te doy diez suscripciones, Stax. ¡Uma! ¡A lo mejor la puedo joder! ¡Te jodo! ¡Sí! ¡Oh, pobre! ¡Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Polaco! ¡Polaco! ¡Madre mía! ¡Esta me está buscando!